Y ahora mismo continuamos con la tarea de extinción en función de las necesidades que nos vaya planteando el propio incendio y el propio terreno. El número de efectivos ha ido disminuyendo conforme se declaró controlado y los vamos adaptando a las necesidades. Puede haber más esta tarde o no y la idea es continuar con esas tareas hasta la completa extinción. Paralelamente, porque eso seguro que es otra de las preguntas, se han iniciado los estudios, planificaciones y trabajos para evitar que la erosión nos mueva las cenizas más allá de lo deseado, con albardadas, con pinos, con madera del propio incendio. Y la planificación de diques en el arroyo Morete para hacer que el agua no arrastre demasiado del material quemado caso de que llegara al arroyo. Porque el arroyo Morete hizo un poco de frontera a los pies del monte del mismo nombre, que era el límite con los montes de Balsain. Ahí es donde se ha trabajado más intensamente durante todo el incendio, junto con la parte de arriba al este, pegado al chorro donde también se detuvo el incendio. La estación de tratamiento de la Atalaya y la de Segovia, caso de que llegara al agua del pantano algún tipo de contaminación del incendio, pueden resolver perfectamente, sin ningún problema, esa contaminación y, por tanto, el agua potable de toda esa cantidad de habitantes, que es muy grande, está garantizada. En el caso del municipio de San Ildefonso, que bebe del mar de la granja, no hay en este momento contaminación, pero se mantiene una vigilancia constante sobre el agua y también las tareas sobre el arroyo Morete, que es el que abastece ese mar, tienen como fin evitar la contaminación. Hay un plan de contingencia, caso de que hubiera contaminación inevitable o que se nos colara por accidente, se puede cerrar una compuerta, el arroyo Morete se desviaría al pantano y abasteceríamos con otras fuentes y un depósito que precisamente tiene el municipio para estos casos, con lo cual el abastecimiento también estaría garantizado. Bueno, las investigaciones sobre las causas de los incendios son profesionales. Se llevan a cabo por personal muy cualificado que sabe lo que hace y, en este caso, actuaron además dos administraciones. Por un lado, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales y SEPRONA. Aquí hemos contado con la ventaja de que desde el primer momento se acordonó el área y, por tanto, pudieron acceder a un área sin modificaciones. La investigación de incendios se hace localizando las rutas del incendio, se va a marcha atrás hasta localizar el punto exacto en el que el incendio ocurre. Esta gente sabe muy bien dónde está ese punto, lo que allí hay y, en la primera inspección visual sobre el terreno, no aparecen indicios ni de accidente ni de materiales compatibles con provocar un incendio, como, por ejemplo, cristales, aunque sí los hay en esa zona. El determinar después si ha podido ser causado por una colilla requiere análisis químicos en el laboratorio, en busca, precisamente, de las sustancias que puede dejar una colilla u otro material carbonizadas. No han aparecido acelerantes, no han aparecido mechas, no sabemos si alguien pudo poner una vela y dejar que se incinerara, eso lo dirá análisis químico, pero, en el caso, por ejemplo, de que no encontráramos ningún elemento compatible con la negligencia, tampoco significa que podamos probar que se trata de un incendio intencionado con toda claridad, porque acercar un mechero y encender es compatible con un inicio en un punto concreto, pero no podemos demostrarlo, eso no deja rastro. La investigación paralela de SEPRONA, que va más, precisamente, a perseguir los culpables con toda esa información, irá dándolo. Yo creo que hay que ser pacientes y esperar. Especular sobre esto no conduce a nada, solo conduce a incrementar otro tipo de conflictos que pueda haber, que no tienen absolutamente nada que ver con el incendio. Ni eso, ni romerías, ni ningún otro asunto tiene que ver con el incendio. Aquí ha habido alguien que ha quemado el monte, intencionado accidentalmente, y un dispositivo ejemplar, bien coordinado, que se ha dedicado a apagarlo. Decía hace un momento a algunos de sus compañeros que este es un ejemplo antitópicos. Este es un monte en producción, aquí hay ganado que pasta, aquí hay producción maderera, aquí hay ordenación forestal, aquí hay trabajos de mantenimiento y limpieza, y, por tanto, el incendio lo produce quien lo inicia y lo apaga el dispositivo antiincendio. Yo creo que eso es lo único que tiene que quedar claro, y la gente debe confiar en el trabajo de los investigadores. El incendio está controlado, queda, bueno, pues a lo largo de la mañana, y cuando calientas un poquito más el calor, pues queda algún foco, pequeños focos calientes, que, bueno, pues estamos refrescando tanto con autobombas como con una padrilla que tenemos aquí desplazada. ¿Qué medidas van a utilizar para retener la ceniza? Bueno, pues estamos valorando muchas, porque, bueno, pues en estos casos hay bastantes alternativas. Entre otras, pues utilizar el material que tenemos en el monte, pues mediante pequeñas empalizadas, rabarradas, fajinas, e incluso, pues aportar a la zona, a zonas quemadas ya, que estén ya frías, pues paja a modo de mulch, para que eso haga a modo de colchón, digamos, en el caso de que se produzcan lluvias más o menos durante, bueno, pues como es de esperar que las haya a lo largo de este otoño. Bueno, pequeños diques de contención, bueno, un poco todo encaminado a retener en lo posible el suelo, pues no solo por evitar la pérdida del suelo en estas laderas, sino también por lo que ha comentado el delegado de contaminación del agua de abastecimiento. En su programación, ¿cuáles son las prioridades? Pues la prioridad es esa, sobre todo, pues el mantenimiento de, la retención de la erosión, que lleva también aparejado el mantenimiento de un agua potable, vamos, de un agua que se pueda consumir, esa es la primera prioridad. La siguiente, pues ya la eliminación de la madera muerta y la futura repoblación. También, y también, importante el evitar las plagas, que claro, al haber, bueno, la madera que está quemada no tiene ningún problema, pero las zonas de transición entre lo quemado y lo no quemado, pues ese material, esos árboles oflamados, pues sí que son un foco de plagas que, bueno, que vamos a controlar mediante trampas y, bueno, y la corta de la madera que sea factible de ser atacada por el Ips, por las plagas forestales.